Un lugar, categoría Murgas, con ustedes, la venganza de los utineros. Un lugar, categoría Murgas, con ustedes, la venganza de los utineros. Aquel canto murguero renueva otra vez su piel. Con retrasos de algún disfraz. Y un antiguo pizarro convertido en publicación anunciará. Llega la venganza saludando a la vecina y en el barrio. Toda esa alegría vienen arrimándose al fogón, vestido para la ocasión, celebrar la vida. Como intentando saciar esa necesidad de sentirse pleno. En noches de carnaval, festival popular de cada febrero. Comienza el club una vez más, despliega su esplendor. La luna se asomó, hermosa sensación. Otra vez se abre el telón, comienza el ritual. La magia es realidad. 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 La magia es verdad. Todo el mundo alborotado Expectante y exaltado Por la fiesta popular No era el caso de nosotros Si pensamos hasta hace poco Irnos a Rocha Veranía Conversamos con la prole Carnaval ya es un embole Estaba bien pa' descansar Pero como era una fija Fuimos dándonos manijas Y decidimos regresar Qué cosa linda la manija Debemos reconocer De autoconvencer Para hacer algo Que vos ya querías hacer Si te calentas con una pizza No hay problema Mientras vos puedas pagarlo Soquerías o championes Y hasta el shopping de portones Y se gastó el aguinaldo Antes de cobrarlo Sí, yo hago lo mismo Antes de pasar ¿Cómo que te gastaste el aguinaldo Antes de cobrarlo? Está bien, yo hago lo mismo Vos también Ahora en diciembre No vas a cobrar un mango No, ¿qué es el de diciembre? Yo me gasté el de junio No tengo peso Vení, Clérin Vení a mí La gente se da manija Hasta en las redes sociales Ejemplos fueron los bolsos Con el casta de Suárez Las cosas se fue agrandando Que llegó al mundo real Rompieron tanto las bolas Que al final vino Un pan nacional Twitter hace milagros Que la gente se ponga a prisa Podrían probar Con algo más importante Los utileros a la liguilla Ay, ay, ay Que el carnaval no se espera Ay, ay, ay Si es que pasamos la prueba Paren la rotativa Es oportuna la aclaración Soy yo que estoy re manija O ya empezamos el salpicón Los versos más festejados Por el público el carnaval También le gusta la musla Porque la aplauden si viene mal Con música conocida Terranca y bien plegadizo Con crítica bien berrenta Que todo el mundo quiere escuchar Entonces no puede faltar Y llegó el momento De emoción La gente se alborota Cuando empieza el salpicón Llega con su verso Desbocado Se escucha la venganza Criticando en el tablado Con una nueva reforma La escuela termina Noveno año Los pides van hasta grande Todos tendrán que adaptarse Al cambio Abrir un rioquito Cerca de una escuela Siempre rendía Ahora ya están pensando Poner al lado una barbería Cambiar los bigotes Tanto meter tijeras La poco vamos perdiendo el norte La reforma educativa Más que reformas Otro recorte Resulta más complicado Si los que llevan El por delante No deja que participen Ni los docentes Ni los estudiantes Eso no es pensar en el pueblo Eso es llevárselo por delante Y llegó el momento De emoción La gente se alborota Cuando empieza el salpicón Llega con su verso Desbocado Se escucha la venganza Criticando en el tablado Los trámites del Estado Pueden llamar la atención A veces Para renovar la cédula Te demoran como tres meses Que brava la burocracia Lleva su tiempo No lo discuto Pero el pasaporte a un narco Se lo emitieron en dos minutos La seguridad aumenta Si te difícil la convivencia La culpa de narcotráfico Dijo Heber en conferencia Disculpe señor ministro Que cierta duda se lo presente Acá nadie es responsable De que usted sea un incompetente Hay que buscar soluciones En vez de andar culpando a otra gente Y llegó el momento De emoción La gente se alborota Cuando empieza el salpicón Llega con su verso Desbocado Se escucha la venganza Criticando en el tablado Y abriendo el paraguas Para terminar Si alguien se ofendió El pa' de culpar Es que estamos rebanizados Y no dejamos llevar No, qué increíble vos Qué increíble ¿Qué cosa? Esto te escucha ¿El qué? El celular ¿Te escucha? Sí, pero ¿por qué? ¿Viste que dijeron carnaval? Sí ¿Ves lo que me salió? ¿Qué? Carnaval La definición Increíble Carnaval Fiesta internacional Que a pesar de sus diferencias Se caracteriza por ser Un periodo bastante permisivo Y de cierto descontrol O sea que Con razón Ustedes están todos Hasta la manija Están repasados No, no Pará, pará ¿Cómo que repasado? Pará, Mauri A ver Esto es una fiesta Sí, estamos pasando bien Sí, hay cositas Sí, tanto bien Pero no te olvides Que somos artistas Artistas de carnaval El otro día Fuimos a cantar un festi Por ejemplo Tenemos toquecitos festis No, para un festi Artista 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 para mí Jorge Drengler Por ejemplo Nunca le escuché a Drengler Decir No, este sábado Voy a cantar un festi Tomando frutillón Drengler Drengler cantó en el Teatro Solís ¿Sí? Vos fuiste a cantar Alfunza, Leandro A Drengler no entraba La seguridad ¿Viste? A vos te sacaban La seguridad, Leandro Pará, Mauri Pará Es un ambiente distinto Es un poquito más Más turbio este Sí, pero qué tanta cosa Más turbio seguro Dale, pará Me vas a decir que vos No sabés de qué se trata Esta fiesta Dale, va Laila, laila Laila, laila Laila, laila, laila Eso es carnaval Gente ensayando en un bar Mientras se pasa la botella Uno se va al baño en cajar Porque en carnaval Llega de madrugada tu hogar Con tremendo olor a cerveza Y ya nadie te espera cenar Estos artistas ¿Quién lo diría? Cantan de noche Y trabajan de día Después de tablado Siguen de gira Y nunca duermen ¿Usted no sospecharía? Por más de dos meses Todos mamados Ni se les nota Que están cansados Le sobra carne Cuando hay asado Aunque ninguno sea vegetariano Y se pica la cantina Ya pidieron fernet Uno se mamo con whisky Y otro con vino rosé En el bongue caipiriña Nadie lo puede creer Todo esto para ser Un rondamomo en Belvedere Vergüenza tendrías que darle vos Vergüenza subir en este estado ¿Vergüenza de qué? Me pasaban los vasos por adelante Porque estamos haciendo un brindis Un competir Una cosita de nada Un brindis Yo vine en el homibus con ustedes ¿Qué brindis? Tienen más joda en ese homibus Que en el cuarto piso De la torre ejecutiva Alejandro Caral Le estás dando un color Lo tengo un color Lo tengo todo firmado ¿Qué firmaste? Yo no soy ningún tonto No, ¿qué, qué, qué? Tengo acá Alcohol Sí Drogas ¿Eh? Pará que está la familia Responsable Aparte, Mauri Mirá si nosotros Vamos a estar pa' esa Que no les parezca apología En realidad estamos jodiendo No piensen mal Acá no hay nadie bebiendo No se puede afinar Bajo el efecto del alcohol Saben que drogado No se puede ejecutar Un instrumento Fíjese usted cuánta virtud Cuánto talento El platillero está bien Se nos pasó Igual no sé por qué Nos están jugando Si todo el mundo acá Se droga con algo Si lo analiza Va a ver que tenemos razón A esa vecina Recién la vimos sacar De su cartera Un pastillero Que era una cartuchera Y encajarse Un homefrazol Usted sabía Que puede ocasionar Dolor de cabeza Entreñimiento Vómitos Y diarrea Casi sin náusea De contraindicación Y puede generar Déficit de absorción Aunque no sepamos Que nos parece un montón Ojo que lo que venden Como remedio En vez de solución Te parte al medio No puede ser Que para un dolor En el brazo Te tomes algo Que puede darte Un bobazo No te digo No te digo que esto te escucha ¿Pero por qué? Te dijeron bobazo ¿Viste? ¿Y qué? Te salió un corazón Te salió un infarto No, Pablo Mieres Mirá Acá Mirá lo que me decís Mauro Estás todo el día Buscando cosas ahí Estás buscando Los efectos adversos Porque si vos lees Los efectos adversos De los medicamentos Vos no te tomás Ningún medicamento ¿Por qué estás buscando eso? Tenés un problema Estás todo el día Con eso ahí Sí, todo el mundo Estás el día Tiene una adicción A su celular Después que lo prende Ya no lo puede apagar Le anda reclamando Más de un familiar Demora una hora Cada vez que va a cagar Mirando pavada La noción del tiempo pierde Solo se levanta Si una pierna se le duerme Vive compartiendo Boludeces todo el día Y anda lloriqueando Si no tiene batería Vas a conectado Al celular continuamente Pero al muy sobre Te lo llamas Y no te atienden Pa' comunicarte con él Es una lucha Vos le estás hablando Y el tipo ni te escucha Mauri, ¿sabés lo que Estabas pensando El otro día que me... Eh Es que, Mauri Escuchame que te quiero Hablar una cosita Pará, pará Aparte, estás mirando Cualquier bobada Cualquier videíto que ve Mauri, te quiero Mauri Mauri ¡Mauri! ¡Me estamos hablando! ¡Ya! ¿Vos sabías que el colibrí Puede letear más de mil veces Por minuto? Pero estás mirando Cualquier pavada ¿Tenés un problema con eso? Se lo ve por la calle Caminando encolvado Cuantá un poquito la espalda Levantá Va por la vida mandeando ¿Ya que estamos? La Claudia y el Wi-Fi ¿No quiere gastar un mango? ¿No tenés datos? Va sufriendo secuela Y él ya no se da cuenta ¿No? ¿La secuela? ¿No es un color? No es extraño que sienta Que le vibra la pierna Ah, pará que me están llamando Y si lo tenés en la mano Él sigue caminando Vive siempre en la luna Y por andar boludeando Se comió una columna No podrá mandar emoticones ¿Quién le va a avisarse Y notificaciones? ¿Cómo se da cuenta Si alguien lo ha seguido? ¿Quién le va a arreglar El celular partido? ¿Cómo seguirá su vida Normalmente? Si ya ni se acuerda ¿Cómo hablar con gente? ¿Cómo va a curarse De su adicción Si para eso No hay ninguna aplicación? ¿Sabes que no? No, no, no No, mirá los dedos No sé qué hacer Sin el celular no sé qué hacer Mauri, estás así Estás todo mal Tenés un problema No nos das pelota Estás todo el día metido Con el celular No besas a tus amigos No besas a tu familia Tenés un problema, de verdad Pero pará Pero pará ¿Qué es un problema? Que soy tu Play Store Que te descargas conmigo Eres un problema Mirá el chiste que hacés O sea Estás mal O sea, estás mal De verdad ¿Y vos? Todo el tiempo Vamos a tomar una Vamos a tomar una Y sí, para arreglar las cosas Para charlar contigo Vamos a tomar una Después tomamos 10 Nos tomamos una Vos tendrás un problemita También ahí Ahora el malo de la película Soy yo Por tomarme una chiquita No te lo digo para criticarte Es porque desde ahí Nos podemos acercar Voy Que nos encanta Señalar a cualquiera Y para limpiar la casa Ensuciamos la vereda Hoy Enseguida te ponen el freno Pero vemos el exceso Solamente en el consumo ajeno Y no se trata de tapar Lo que se sabe que está mal Sino guiar más allá De una sola verdad No se puede creer Como cuesta aceptar Que se puede creer Por un rato escapar De la realidad Para despedar Sin dejarse caer El mito es un rato escapar El mito es un rato Que se puede creer El mito es un rato Y no se puede creer Bueno, muchísimas gracias por esos aplausos Es hermoso volver en una noche así Divina, con toda esta gente Con toda la barriada Una noche de febrero casi Así que esperemos que se repita En el próximo febrero y que nos volvamos a ver Muchísimas gracias y lo dejamos con esta bajada Del re manija Vamos arriba Canto que al marchar Deja sonando los versos de otra despedida que va Gracias carnaval Por regalarme un amor que sea ni la pasión popular Murga, rito a la esquina Mi mejor verso, mi fiel melodía Barrio, mi despedida Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Volverá Volverá Adiós, adiós Se van los sutileros Para seguir su gira por febrero Volverse a reencontrar En otro carnaval Siempre cantando Regresarán A pentejar Que lo demás no importa Aplaudan fuerte Que la vida es corta Si quieren el final Arrímense al bajar La muria canta Un ratito más Adiós, adiós Carnaval La venganza de los sutileros Por colados al camión En FM Latina Adiós, adiós Se van los sutileros Para seguir su gira por febrero Volverse a reencontrar En otro carnaval Siempre cantando Regresarán A pentejar Que lo demás no importa Aplaudan fuerte Que la vida es corta Siempre cantando Regresará Así finaliza con su bajada La venganza de los sutileros Su espectáculo remanija En noviembre del 2022 Rumbo al carnaval 2023 Ana Laura de Brito Dice lo primero De la murga Que vino de la industria Y remanija Te deja la elección musical De esta murga Básicamente Tienen una capacidad Para elegir las músicas Y esto ya es histórico En la venganza De los sutileros Porque Es como Lo que uno viene esperando Y me parece Que ese es el primer acierto Que tiene la murga Sobre el escenario Después plantear Un espectáculo Basado En pequeños cuadros Digamos Porque no hay Como una definición clara De Este Cuáles son los cuplets Pero basados En pequeños cuadros Muy efectivos Que buscan el humor Que lo logran Que tienen por allí Este Algún vuelo En cuanto a lo que plantean De forma Textual Pero que Básicamente Creo que te atrapan Por ese lado ¿No? Te atrapan con lo musical Te atrapan con Con la forma En la que deciden Plantear su espectáculo Desde ese aspecto Pero a la misma vez Lo que te están diciendo Está bien dicho Está bien interpretado Es claro Es conciso Tiene llegada Y eso hace Que el espectáculo Sea redondo Entre las palmas Del público Va la venganza Rumbo al pedereguya Al tiempo que Nicolás Dice lo suyo Muy buena pasada De los sutileros Que creo que Tienen el mérito suficiente Como para poder estar En febrero Comparto plenamente Con Anita Que el gran gancho Es la musicalidad Que permanentemente Te está metiendo Para adentro Es la invitación Que nos hacen A adentrarnos En este espectáculo Pasa por la musicalidad Que tiene Mucho gancho Que está todo el tiempo Arriba Que es una murga Que está Remanija Pero que también En la propia prueba De admisión Encuentra un lugar Y un espacio Para matizarlo Va a haber mucho Que decir En la noche Sobre la venganza De los sutileros El único adelantito El último cuplé Así como está Que a mí me parece Muy bueno Puede ser muy polémico Hay que Que verlo otra vez Si llega febrero Seguro que despierta Polvareda A cuenta de mucho más En la noche En la reseña Dice lo primero Eduardo Rigó Y yo digo Que los sutileros La verdad Nos brindaron Una tremenda actuación Porque nos pasan Por un montón de lados Nos pasan por O sea Cantan bien Realmente En momentos Cantan En tonos altos Y estoy con los compañeros Rítmicamente En la musicalidad Me parece Que es una de las musicalidades Que más nos atrapa En todo el espectáculo Las partes habladas Son cortas No No se exceden Tienen ese Ese golpe Ellos se manejan Muy bien Son conocidos Y entonces Nos llevan a los lugares Donde Donde ellos quieren Nos van Es un paseo Por un Por un montón de lugares Primero musicales Muy bien Y después Es Tienen diversión Tienen humor Dosificados Si bien No te morís De risa Hay un par De lugares En donde Realmente Los disfrutás La bajada Me parece preciosa Flor de pasada De los sutileros ¿Qué soy? ¿Tu Play Store? ¿Te descargas conmigo? No, muy bien Muy bien Muy bien el juego Pero aparte Ese juego De los antagónicos Ellos lo manejan Son pillos Son diablos Ni hablar Muy linda Pasada De los sutileros Estamos en vivo Por colados Al camión Prestos y prontos Para cerrar Esta etapa Número 6 A la vuelta De la pausa Con la gruta Ara Calacana Te descargas Gracias.